La actriz Nerea Barros, confiesa que tiene el virus Zika. Los médicos diagnosticaron en enero el virus en el organismo de la intérprete, que lo contrajo mientras promocionaba en Colombia la película La Isla Mínima, por la que ganó un Goya. Nerea Barros contrajo el virus Zika en noviembre en Colombia. La intérprete viajó al país latinoamericano el pasado mes de noviembre para promocionar la película La Isla Mínima, por la que ganó un Goya hace un año. Allí me picaron 15 mosquitos y uno de ellos llevaba Zika, reconoce Barros, quien en la actualidad trabaja en la serie El Príncipe, emitido por Telecinco. Los médicos diagnosticaron este virus tropical en el organismo de la actriz el pasado mes de enero. Desde entonces, ha sufrido algunas recaídas. Es muy pesado, porque te pones malo y, cuando parece que te has curado, vuelve, admite la intérprete gallega, de 34 años, a la otra crónica, del diario El Mundo.